El Spartan Emil A239, conocido como el cuarto integrante del Equipo Noble, nació en el año 2523 y murió durante la caída de Reach en el año 2552 a manos de un celot. Halo Reach salió en el año 2010 y a lo largo de su campaña podemos ver cómo es que poco a poco el Equipo Noble se desintegra en medio del campo de batalla. El video de hoy te explicará cómo hacer que uno de los personajes más queridos de la comunidad sobreviva a su trágico final. Pero hay que comer y para eso tenemos al primer sponsor del canal. VSG es una marca nueva en México y Latinoamérica que se dedica a la venta de periféricos para gamers a precios bastante accesibles y mejor aún es que por ser seguidor del canal cuentas con un código del 10% en toda su tienda. Hace unos días estuve probando en stream el teclado Quasar. Es un teclado mecánico al 80% y es completamente personalizable, desde los switches, las teclas e incluso el color. Cuenta con teclas multimedia, atajos extra y con RGB completamente personalizable. Así que ya sabes, si buscas periféricos a buen precio o simplemente algún repuesto para tu teclado mecánico, no olvides usar el código VSGPEDRO para 10% de descuento. Por más de 10 años se ha intentado evitar que Mil muera, pero sin importar lo que se hiciera esto era algo imposible de conseguir, o al menos imposible para el 99.99% de los jugadores. Hace unas semanas, Termasius Tricosity, si ya lo sé, soy muy fan de ellos, encontraron la manera de salvar, o mejor dicho, revivir a Emil. Esto sin modificar el juego de manera externa y aunque no lo vuelva canon, es un truco que vale la pena intentar. Si no estás muy familiarizado con el nivel de Pillar of Autumn, te lo explico. Inicias encima de una montaña. Después tienes que abrirte paso entre los enemigos para llegar a un mongoose. Usas dicho mongoose para llegar a una zona con aún más enemigos y los ignoras. Después activas una cinemática y ves a tu amiguito morir. Te mueves entre las cuevas y vaya, más enemigos. Continúas por el cementerio y llegas a las fundidoras. ¡Qué sorpresa! Tienen más enemigos. Finalmente llegas a la zona del tiroteo. Esperas refuerzos mientras matas enemigos y, o no, Emil muere. No, al menos. ¿Qué pasa con la caja? ¡iously, some! Estoy listo. ¡Sí, Dios! Pero como te digo, existe una manera para hacer que Mill esté vivo aún después de la cinemática donde es asesinado. Dicha manera es algo compleja, pero gracias al esfuerzo de cuatro jugadores se descubrió exactamente cómo es que este nivel funciona, y mejor aún, manipularon su funcionamiento para obtener el resultado deseado en el que Mill continúa viviendo aún después de presenciar su muerte. Para esto es imperativo que se mantengan activas las calaveras ladear y cencerro, así como jugar la misión con cuatro jugadores. Los pasos para que Mill sobreviva son los siguientes. Se inicia de manera normal. Al llegar a los monguses, dos jugadores deberán regresar al inicio y salirse del mapa, mientras los otros dos continúan desde adentro del mapa. Después, todos deben dirigirse a las zonas de las cuevas, y cuando llega el momento de la primera cinemática, todos los jugadores deben de tener cuidado de no activarla, y uno de los jugadores de afuera tiene que regresar del mapa, pero del otro lado de la cinemática. Es importantísimo que únicamente activen la zona de carga. Con esto, el juego pensará que vieron la cinemática sin hacerlo y podrán seguir de manera normal. Al llegar al cementerio, deben de evitar caminar más adelante y solo activar el objetivo actual, ya que de lo contrario activarán una zona que elimina por completo la cinemática que se acaban de brincar. Y es imperativo que esto no suceda, porque esta cinemática es la clave de todo. Ahora, los dos jugadores que se quedaron atrás deberán cometer suicidio y reaparecer con el jugador que está afuera del mapa. Él es quien hará la magia ahora, ya que guiará al resto de jugadores por afuera del mapa evitando la zona eliminadora, para así poder continuar de manera normal. Y normal entre comillas, porque hay que robar un ghost y forzarlo a pasar por todos lados hasta llegar a la zona del tiroteo. Por cierto, un error que tiene este nivel es que si mueres dentro del cementerio o cerca de la primer fundidora, aparecerás con un bloqueo de armadura, lo cual es bastante conveniente para este truco. Como si todo hubiera transcurrido de manera normal, se activa la cinemática al mismo tiempo que entran al ghost, para que así el vehículo no desaparezca y lo puedan llevar aún después de la cinemática. Todo esto que se ha hecho es únicamente para poder usar el ghost y llevarlo afuera del mapa, y así una vez el ghost está fuera del mapa poder regresar al sistema de cuevas que dejamos anteriormente. Ahora viene el momento de la revelación. Como la primer cinemática en la que nuestro amiguito muere aún no se ha activado, se tienen que regresar por completo a esa zona y cargar el mapa. Lo único que queda por hacer es descender de nuevo y activar la cinemática. Una vez esta cinemática termina, Emil regresa de la muerte, y está como si nada de nuevo dentro del mapa. Porque mientras no acabes el nivel, Emil seguirá vivo. Ahora eres libre de hacer todo lo que quieras con él. Este método es bastante complejo, ya que lleva el conocimiento del juego a extremos increíbles, y la manera de manipular cada zona de carga y en el orden deseado, hacen que este truco se haya vuelto uno de mis favoritos. Te dejo aquí en la tarjetita uno de mis videos que habla igual sobre cosas bastante interesantes. Ya sabes que yo soy pedrogas y nos veremos en la próxima.